Desde que existe la vida Todos han podido hallar Mucha gente que se ama Y que se quiere que no eras Aquel que te considera Y que la mano te da Y otros muchos que padecen De una horrible enfermedad Hipócrita Tu mano no tiene cura Y se te hace muy dura la vida Con tanta falsedad Hipócrita Ya no me abrace tanto Y escucha que mi gato Me pone en fin a tu paladar Y por eso yo canto para ti Para que todo tu mal llegue a su fin Que va Andá A ver Sí La hipocresía es el mal de mucha gente Que te saluda Te abrazan y no lo siente La hipocresía es el mal de mucha gente Que te saluda Te abrazan y te abrazan y no lo siente La hipocresía es el mal de mucha gente Que te saluda Que te saluda Que te saluda Que en el mundo hay muchos lazos, está muy rinda la amistad, pero al final mi compay te saluda con panas La hipocresía es el mal de mucha gente, que te saluda, te abraza y no lo siente Por eso yo en mi cantar, a usted le voy a explicar, que de esa gente, mi hermano no, ya no hay más nada que avalar La hipocresía es el mal de mucha gente, que te saluda, te abraza y no lo siente Pero no, 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 yo no, yo no quiero verte más, tu presencia me hace daño Es el dolor de plata, es un pedazo de estaño La hipocresía es el mal de mucha gente, que te saluda, te abraza y no lo siente ¡Eh! ¡Sueve! ¡A ver! No me tires más No me tires más No me tires más ¡Eh! Que yo no, 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 no quiero que me mires así No me tires más Ay, si tú me vas a hacer daño, qué bueno, no No me tires más Abártate de mi camino, yo no quiero verte más No me tires más Echa pa' ya Echa pa' ya, pero échate, ven ya Ni lejos No me tires más Venjame, ven, 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 ven Eh, eh, eh No me tires más Si no le hay menos que de quererme se entrevusta de repente No me tires más ¡Ah! No me tires más No me digan 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 más Pero canta No, 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 no Suave Oye Yo sé que estoy en Nueva York Por eso quiero cantar Yo sé que estoy en Nueva York Caramba, por eso quiero cantar Hoy a mí me dicen valor También me dicen el mayor Del son cubano, compadre Yo lo llevo de la mano Lo llevo en mi corazón Lo expreso con sentimiento Por eso tengo la razón Al seguir cantando bueno Aunque usted me vea sereno Es que yo veo bonito caramba Bailando por los caminos Si usted lo quiere, compadre Yo voy a seguir cantando Hoy voy a improvisar Nuevamente con mi lema Dicen, dicen la gente de allá Que yo vengo cantando seguro El que yo vengo comprando Compadre porque yo tengo la llave Dicen, dicen que traigo la clave Del razonero cubano Por eso quiero cantar Por eso quiero cantar Mi hermano Es que tengo la razón Porque el barco va a tirar el mambo Que me sale el corazón Y dice Echa pa'lante y va grande Si tú la bailas suave Compadre pa' gozar Echa pa'lante y va No, 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 no No me tire más No me tire más No me tire más Ay, no, 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 pero no me mire más sencille, va No me tire más Es que tengo la voz un poco compada, compadre No me tire más Pero, pero no importa, voy a seguir inspirando No me tire más Sí, ya yo me voy, ya me lo llevo No me tire más Llévate el abierto de agua La tropecilla No, 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 no En esa luz te abraza el niño lo que Y con eso, jajaja, juega bien, suave, suave, sí Ah, sí Repoje A ver, sí, suave ¡Gracias!